de mediar uno rogando y otro pagando el precio se lo explico no sé si ustedes conocen lo que es la guerrilla si conocen verdad bueno allá en Venezuela y en Colombia secuestran a la gente la guerrilla y piden un rescate resulta que viene y agarran a a su hermano lo agarra la guerrilla se lo lleva piden piden treinta mil dólares y usted no tiene de dónde sacar los treinta mil dólares bángale más cien mil dólares y usted no sabe no no tiene cómo sacar los cien mil dólares usted sabe usted conoce a lo mejor a su vecino que conoce a los a los de la guerrilla y le dice al vecino ay por favor vaya díguele allá a los de la guerrilla que suelten a mi hermano el vecino va y le dice la guerrilla mire suelte ese joven ese joven no ha hecho nada malo mire ese joven no tiene plata como pagar está intercediendo si está rogando si es una manera de mediar si pero no está pagando el precio no está pagando lo que vale o lo que le piden de repente viene otro otro amigo suyo y le dice qué pasó con su hermano le dice mi hermano se lo llevó a la guerrilla cuánto pide cien mil dólares y dice dice el amigo y yo los pago vamos a llamar a la guerrilla llama a la guerrilla listo suelten al joven yo pago el precio observe que el uno me dio rogando y el otro me dio pagando cuando la biblia dice que Jesucristo es el único mediador explica que es el único mediador no porque sea el único que pueda rogar sino que es el único que pagó el precio del rescate de nuestra salvación y no lo inventé yo está escrito ponga cuidado léame el cinco y el seis primera de timoteo capítulo dos versículos cinco y seis verá qué significa mediador en la biblia Cristo es el único mediador no porque es el único que pueda rogar vamos a escucharlo en la biblia porque Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres el hombre Cristo Jesús aquí viene pongan la lupa porque es el único mediador que clase de mediación dale que en el tiempo fijado dio el testimonio se entregó para rescatar a todos aquí está el que pagó el precio véanlo Jesucristo es mediador único porque fue el que pagó el precio no está diciendo que es el único que puede rogar no diga mentiras es el único que pagó el rescate el precio de nuestra salvación la pagó Cristo no lo hizo la Virgen María Cristo no lo hicieron los santos solamente el Señor ah pero eso no quiere decir que no puedo dar una cosa es rogar pidiendo y otra cosa es pagar el precio dos formas de mediar luego como el hermano que rogó al otro que rogar a la a la guerrilla o pago el precio como el segundo que pagó el rescate y miren ustedes que esta es la única cita que tienen los protestantes así para decir el único mediador entre Dios y los hombres y ahora van a ver que ellos le leen a usted el versículo cinco pero no le lee el cuatro no le leen el tres no le leen el dos no le leen el uno porque en el cuatro tres dos y uno dice que una cosa es rogar y otra cosa es pagar el precio que una cosa es mediar pidiendo por y otra cosa es mediar pagando el rescate escúchelo primera de timoteo capítulo dos versículo uno en adelante ante todo recomiendo que se hagan peticiones a ver otra vez Mónica ante todo recomiendo se recomienda que se recomienda es algo bueno se recomienda no es malo se puede hacer se aconseja más bien hacerlo otra vez ante todo recomiendo que se recomienda que se hagan peticiones lo que lo que dice la iglesia católica se recomienda que se hagan peticiones pero si el único mediador el único que puede pedir es Cristo como Pablo dice que se puede hacer peticiones epa porque los protestantes están confundidos no sabe que hay dos maneras de mediar haciendo peticiones haciendo súplica haciendo rogativa y otra pagando el precio del rescate otra vez diga ante todo recomiendo que se hagan peticiones eso no es malo que nosotros pidamos por lo demás que la Virgen María pida por nosotros que los santos pidan por nosotros eso es recomendable siga oraciones se puede hacer oraciones súplica se pueden hacer súplica eso no es malo eso es lo que hacen los santos por nosotros eso es lo que hace María auxiliadora que viene en auxilio porque hace súplica rogativas a su hijo por nosotros eso no es malo eso se puede hacer por eso María es María auxiliadora que suplica que ruega que viene en auxilio nuestro pidiéndole a su hijo lo repite y sigue completo para que vean las dos ante todo recomiendo que se hagan peticiones oraciones súplicas y acciones de gracias por todo por todo eso se puede hacer eso no es malo siga sin distinción de personas sin distinción de personas lo puede hacer cualquiera y por cualquiera dale por los reyes y todos los gobernantes para que podamos llevar una vida tranquila y en paz eso se llama la comunión de los santos podemos rogar todo por todos siga con toda piedad y dignidad con toda piedad y dignidad siga esto es bueno y agrada a dios eso es bueno y agrada a dios por eso los católicos lo hacemos por eso lo creemos siga nuestro salvador pues él quiere que todos los hombres se salgan yo dejó la súplica la rogativa la plegaria para que todos los hombres también se salven siga y lleguen al conocimiento de la verdad dios es único dios es único la segunda parte de la mediación es la de cristo dios es único y único también es el mediador entre dios y los hombres el hombre cristo jesús que en el tiempo fijado dio el testimonio se entregó para rescatar a todos entonces no dice que el único que puede rogar es cristo el único que puede pedir es cristo dice que el único que entregó su vida por y termino para no encadenar si te gustó comparte en tus redes sociales puedes encontrar el vídeo completo en el canal del padre luís toro o en escuela de biblia puntocom bendición